Bueno, vamos a hablar de estas cosas con Alberto Aranguibel. Alberto, ¿cómo estás? Tienes rato viendo la tablet. Esa fue la que te dieron a los estudiantes universitarios, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿cómo estás? Estás hablando del miedo y cómo opera para desmovilizar a la sociedad en ese modelo que tiene de conquista de la libertad de los Estados Unidos, en todo el mundo. Fíjate lo que está sucediendo aquí, en este momento. Esta cámara mejor. Lo que está sucediendo aquí, esta guarimbera con todos los pertrechos de la guarimba y aquí está su hija, aterrorizada y seguramente obstinada. Mamá, déjate de eso. Exactamente, sí, de esa irracionalidad de querer cambiar el curso de la democracia a punta de terror. Mamá, ¿quiere ir a jugar con mis amiguitos? Porque los están metiendo los niños en la guarimba. Claro, no, y sometiendo a toda la vecindad. Es decir, es el reconocimiento que ha habido a lo largo de todo el periodo revolucionario de la minoría, que es la oposición, de manera más contundente. Pero tú... Salir con una pistola a decirle a la gente, bueno, yo no gano elecciones, pero tú vas a estar conmigo de manera obligatoria o te mato si me mueves la guarimba donde la tengo, es la demostración de que hay no solo irracionalidad en esto, sino que también hay el reconocimiento de una minoría absoluta que somos. Ese pedacito yo lo agravaría y lo metería todos los días. Yo no gano elecciones, pero tú tienes que hacer lo que yo te digo porque si no te mato. Eso es la mejor definición de la guarimba hasta el momento. Bueno, Alberto, recuérdame, ¿a qué hora es tu programa de televisión? Yo lo veo y no lo puedo escuchar porque casi coincide con el programa nuestro y el de la radio. ¿A qué hora es? Bueno, no, en televisión estamos aquí, en Venezuela en la televisión, semanalmente, los lunes o martes, dependiendo de la coyuntura. Por eso es que te pregunto, porque a veces lo veo un día. Porque es un programa que no trata la coyuntura, digamos, del momento, sino que tiene que ver con la dinámica, la temática en general y se hace una reflexión un poco más reposada. Claro. Pero está en el mismo horario de las 11 de la noche donde están los programas que sí tocan el tema de esa coyuntura como surda de conducta. Los Comecandela, pues ahí están los Comecandela. Exactamente. Y en Llevecae Mundial estamos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. De 6 a 7 de la mañana. Entonces, hoy está saliendo como el programa de la radio. Bueno, no sé. No sé exactamente qué está pasando. Bueno, le quitamos una hora. Oye, Llevecae, pero creo que en beneficio colectivo. Alberto Aranguibel, yo le decía a la gente que era útil tu presencia acá porque, como hemos conversado tantas veces, menos veces la que yo quisiera, por cierto, he observado que tú tienes una gran capacidad para hacer síntesis de lo que es la interpretación del escenario de la realidad, sobre todo lo que son los movimientos políticos, o cómo influyen en la conducta colectiva, y lo que pretenden los medios de difusión decirnos qué es lo que está ocurriendo. Para al final, entonces, uno entrar en una duda. ¿Hago lo que creo o hago lo que me dicen? Es un asunto metodológico. Es un asunto metodológico y que yo siempre he insistido que es la fórmula que nos puede a nosotros ayudar a superar toda esta situación de irracionalidad, como decimos, que siempre trata de descargar a la oposición para resolver sus deficiencias, y en lo cual involucra a todo el país y le hace pasar penurias. Fíjate que la violencia que ha habido a lo largo de toda la revolución en Venezuela es cuando se activa la oposición. De resto, si la oposición no se activara en la búsqueda de tratar de superar esa limitante tan persistente que tiene de su condición minoritaria, no habría habido ningún problema, no solo de violencia, sino económico en el país. Recordemos que la caída del ritmo de crecimiento de nuestra economía a lo largo de todo el periodo de gobierno del comandante Chávez fue la terrible tragedia que ocasionó económicamente al país el paro petrolero, donde Venezuela perdió cerca de 23 mil millones de dólares. Ojo, y quizás ya debíamos estar estudiando la pérdida en esta etapa de Guarimba. Exactamente, y me refiero con lo de metodología, es a buscar la manera de hacer permanentemente un ejercicio de visualización del panorama no coyuntural, que no hay que descartarlo, no coyuntural solamente, sino también en extenso, digamos desde la óptica más amplia. En esa medida es cuando uno comprende exactamente cuáles son los factores, cómo están comportándose y cómo inciden sobre la sociedad. Bueno, entonces eso se parece un poco a lo que hemos estado hablando en estos días, entendiendo a la sociedad como un cuerpo, se lo llaman el cuerpo social, ese cuerpo social está enfermo, es más, permítanme decirlo, pero está enfermo desde antes de la llegada del comandante Chávez, solo que el comandante Chávez le dio un electrochoc al país, pero aunque el paciente se estabilizó, después siguieron metiéndole el veneno que seguían dándole. ¿Y qué pasa? Como cuerpo social, al fin, pues tiene síntomas, tiene un tumor por acá, tiene una irritación por allá, tiene una úlcera más abajo, se le cae el pelo, en fin, la sociedad venezolana está enferma, es una sociopatía. Claro, pero eso tiene sus etapas, ¿ves? Ajá. Entonces, si vamos a seguir con esa figura, que me parece excelente, que lo estés agarrando, para ser más gráfico, en el periodo de crisis orgánica, que puede sufrir un organismo, una persona, perdón, que puede sufrir por una enfermedad, por algún padecimiento, siempre la solución es también un efecto de alto impacto sobre ese mismo organismo. O te cortan una mano, o te inyectan algo terrible. Por ejemplo, la terapia intensiva, es un proceso de recuperación de alguna enfermedad, o algún padecimiento grave. Que el cuerpo logre recuperarse. Y ese periodo de la terapia intensiva no puede ser asumido por nadie, como que es que ahí no está operando la recuperación, que ahí se le está infligiendo más daño al organismo, en lo absoluto. Eso lo diría un disociado psicótico. Ver que la recuperación y los tratamientos que se le estén dando son perniciosos, o más perniciosos incluso, que lo que tenía antes. Eso es lo que nos está pasando a nosotros, en nuestra sociedad. Nosotros estamos en una etapa de transición histórica, que no puede ser medida solamente por el hecho coyuntural en particular del día, porque eso hace perder la óptica completa de qué es lo que está sucediendo y hacia dónde nos estamos. No lo deja pensar. No, y además que distorsiona lo que es la realidad de nuestro país y cuál es entonces el camino que estamos transitando. Eso es sumamente determinante, porque fíjate que lo que estamos viendo, por ejemplo, en estos días, si lo vemos en términos del efecto incendiario que tiene la guarimba y de la irracionalidad que está asociada a todo ello, nosotros pudiéramos pensar que hay una crisis gravísima en Venezuela. Pero cuando tú ves en el contexto ampliado el asunto y te das cuenta de que en ninguna de estas protestas, entre comillas, que yo no sé hasta cuándo vamos a insistir incluso desde los medios del Estado en llamar esto protesta, cuando es terrorismo lo que está sucediendo, la protesta deja de ser tal en el momento mismo en que ceden las pancartas, ceden las consignas y ceden las cacerolas, qué sé yo, para convertirse en bombas molotov, piedras, etcétera. Que ya se les olvidó porque están protestando. Y se convierte en otro tipo de... En ninguna parte del mundo, fíjate, en Venezuela está consagrada la libertad para la protesta y en ninguna protesta que ha habido a lo largo del periodo revolucionario, ni siquiera en este momento, ha habido represión a las manifestaciones. Ha habido es la búsqueda de controlar los desmanes del desorden público que se generan inmediatamente después de esa protesta. Y ha habido algunos casos aislados de algunos funcionarios que se han excedido. En ninguna parte del mundo... Pero también tienes que reconocerlo. Claro, en ninguna parte del mundo están amparadas las manifestaciones de violencia y de terrorismo, ni constitucionalmente, ni por ninguna ley, ni por la sociedad. Entonces, lo que está sucediendo es que se quiere convertir a través de ese ejercicio que han hecho los medios de comunicación a través del tiempo, de distorsionar la realidad manipulando los hechos en una inversión completa del sentido de los fenómenos que se están produciendo. Por ejemplo, aquí se ha dado de manera recurrente la calificación de manifestación pacífica todos los hechos incendiarios. Eso es una distorsión completa producto de la manipulación mediática, exclusivamente. En función de los intereses, por supuesto, que tienen los sectores hegemónicos dominantes de hacer aparecer a la revolución como un ente represorio. Se ha calificado de dictadura el periodo de nuestra historia donde ha habido mayor libertad que en ningún otro momento desde que somos república en el país. Y eso hace que entonces haya un sector, sobre todo los jóvenes, que considere que efectivamente esto es una dictadura... Claro, porque no vivieron la otra. Exactamente. Que la otra es peor. Y así entonces la inversión que se da, por ejemplo, el hecho de que haya el uso del control de la fuerza por los cuerpos de seguridad para reprimir la violencia, en lo que, como te digo, no solo es un deber, sino una obligación por parte del Estado en cualquier parte del mundo. Entonces eso se le llama tortura, etcétera, y se distorsiona por completo. Entonces hay que ver el panorama de manera ampliada para comprender exactamente de qué se trata. Alberto, porque a veces como uno trabaja en esto, en la comunicación, en la televisión, en la radio, y haces tus análisis, a veces uno tiende, y yo no sé si a ti te pasa, a pensar que, bueno, que no todo el mundo está claro. ¿Verdad? Es que no tiene por qué estar... Ya va, pero espérate, es que uno siente, es que la gente no está clara, qué le pasa a la gente, la gente no tiene cosas... Y resulta que más del 80% de la población no está de acuerdo con todo este zaperoco. Lo que quiere decir que lo que nos estamos claros somos nosotros con respecto a lo claro que está la sociedad. Porque si el cuerpo social está enfermo, también vemos, como hablamos en biología, hay una homeostasis. O sea, el cuerpo tiene sus propias fortalezas, sus propios elementos para acomodarse. El cuerpo social, la sociedad, se da cuenta de que algo está pasando y empieza a llevar sus defensas. Pero toma en cuenta, perdóneme. Entonces, al final de la historia, yo creo que si hay una... La sabiduría social, la sabiduría popular, que está reaccionando. Yo quisiera que tú me avalúaras qué es lo que está pasando. Aquí hay un fenómeno que se está dando y que es el fracaso de la manipulación mediática. Ajá, eso es muy importante. Y el fracaso, una vez más, de la oposición. Fíjate que cuando tú te pones a buscar cuáles son los argumentos de esta protesta, entre comillas, que se argumenta desde los sectores de la oposición que estarían justificando a todos estos demanes, vas a encontrar que no hay uno solo que coincida con otro en cuál es la razón de esa protesta. Aquí han protestado, incluso aparecen y hay infinidad de demostraciones de ellos, de razones que van desde que no tienen dólares para viajar, hasta cosas insensatas que tienen que ver con la sexualidad de los líderes de la oposición. Es decir, aquí no hay una direccionalidad, sino que hay expresión de una ansiedad, que es otra cosa. Pero aparentemente no hay direccionalidad, pero yo creo que alguien está entendiendo que eso... Ajá, pero me refiero desde el punto de vista político. Ajá. Y fíjate, ¿qué es lo que tú empiezas a examinar, perdón, a ver cuando examinas en detalle el asunto? Aquí no hay una marcha de campesinos buscando reivindicaciones de ningún tipo. Aquí no hay marcha de analfabetos. Aquí no hay marcha de la gente que está enferma y no tiene acceso al seguro social. Aquí no hay marcha por falta de cupo en las universidades ni de condiciones para acceder a ellas. Aquí no hay marcha de gente que no tiene vivienda y que está muriendo de hambre o de mengua en las calles. Aquí no hay, como te digo, lo que hay es como único factor comunicante de toda esta situación que se ha dado, la búsqueda de un sector de satisfacer una ansiedad que de manera recurrente y prolongada en el tiempo no tiene satisfecha, que es la de estar por encima del chavismo. Es decir, la de una gente que no acepta su condición minoritaria por la vía democrática y que desecha ese modelo, que es el modelo universalmente aceptado en el pacto social del que hablaba Rousseau y que considera que debe colocarse a como del lugar por encima del chavismo para sentir que está realizada en la vía 7. Se detona este proceso de violencia, no es cuando falta la linapan ni cuando falta el papel actual, que tiene meses en esa situación en el país, sino que se desata cuando se reduce los dólares de viajeros. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Que efectivamente la razón que se argumenta de una supuesta crisis económica no es la que determina esta situación, entre otras razones porque si fuera eso verdad no habría habido el mismo afán golpista por parte de estos sectores durante el periodo del gobierno de Chávez donde estuvo creciendo la economía de manera permanente y donde no faltaba ningún producto. Ese argumento se cae por su propio peso ante ese solo hecho, pero además en esta coyuntura resulta que el gobierno del presidente Maduro dejó en evidencia como ningún otro gobierno en ninguna parte del mundo ¿Quién era el que estaba ocasionando la situación de crisis que se estaba dando de desabastecimiento de algunos productos cuando empezó a hurungar en los depósitos a toda esa empresa privada y encontró que los alimentos que faltaban en los ganas que él estaba ahí? Sí, pero déjame decirte una cosa. Curiosamente, yo no sé si tú te has dado cuenta, había que buscar a un analista, otro analista. Siempre, siempre hay que buscar. Siempre, siempre. Ahora consulte a otro médico, por favor. Bueno, yo he visto que la gente está como ya consiguiendo los productos. Por eso te digo. No, hay, las colas, es otra cosa que está ocurriendo. Las colas en los supermercados, aunque siguen siendo grandes, parece que están bajando. Y ayer bajó el dólar paralelo. Y eso va a aumentar la cola. Por el efecto... Te voy a explicar, perdóname rapidito. Porque es que aquí están acaparando los ricos y los pobres también. Porque hay una situación de terror, como tú lo decías antes, en el que se ha sometido a la población a la idea de que se van a acabar mañana las cosas. Entonces tú ves todos los días a cantidad gigantesca de gente con unos bultos de papel toalero del brazo, con una cantidad de bultos de harina pan. Es decir, hay una situación en la que no está faltando lo que la gente le hicieron creer que estaba faltando, sino que lo que hay es una ansiedad, una angustia. Ya hemos conseguido gente, no, yo no voy a comprar, yo tengo mucho en la casa ya. Mira, a continuación vamos a ver los comentarios para que nos ayuden a completar lo que estamos pretendiendo. Hay que analizar nosotros aquí, tú sabes, uno se arroga al derecho de que hay que analizar. Bueno, la pregunta que hicimos al principio es, ¿cuándo podrían terminar las expresiones estas violentas de la oposición? Pongo expresiones violentas para darle un término genérico, pero cualquiera le puede poner terrorismo o lo que quiera. Bueno, arroba David, Da Vinci Killer, Da Vinci Killer, nunca van a terminar, nunca van a terminarlas ellos mismos, quiso decir, ¿no? Mientras menos queden, más odio y violencia quieren. Ya basta de espera. Cárcel a fascistas. Es lo que está diciendo aquí. Yo estoy perfectamente de acuerdo con esto. Como están muy acorralados, entonces se puede. Aquí no van a disminuir los hechos de violencia hasta que simplemente no sean acorralados por las autoridades, los cuerpos de seguridad, porque ellos no tienen, como te digo, una razón que no sea la de la insatisfacción. Y no tienen unos valores para decir hasta aquí, ¿verdad? Y eso no va a suceder nunca. No. La revolución no va a flaquear frente a estos hechos, sino que al contrario, se ha unificado, se ha solidificado más la condición de militante revolucionario en función del proyecto. Tengo un café para que me deje hablar un rato. Espera. Arroba Chongi, arroba Chongi, dice, dudo que me incluyan en su entre todos. Ah, bueno, ya por ahí, ya empezamos a fallar nosotros. Pero expresiones de violencia se han visto en el oficialismo también. Hay pruebas. Es la búsqueda de tratar de empatar el juego que tienen siempre. Tú no has visto la cantidad de ejercicio de falsificación de fotos. Tómate otro café. Mira, mira esto, por ejemplo, este fenómeno de cómo falsean la realidad a través de la manipulación con Photoshop. Cualquiera puede hacer eso ahorita en las redes sociales. Y esta foto en particular, que yo la tenía... Le pusieron una pistola al tipo. Le pusieron una pistola y empezaron a difundir, como han difundido todas las fotos que han difundido falsas, trayéndonos aquí escenarios de guerra de otras naciones y de otras naciones. Bueno, si ya lo habían hecho con Chávez, que él creó una flor en la mano y le pusieron una pistola. Bueno, otra. Arroba Mapanare Roja. Oye, ya Mapanare es grave, ahora Roja. Cuando tengamos una oposición seria que respete la sagrada constitución elegida por el pueblo y que dejen el fascismo puro. Este está pidiendo como mucho, ¿no? Bueno. Arroba Piolina Roja. Este es Piolina, es un pajarito. Creo que el odio virulento de estas personas no tiene fin. La única forma de que termine es que una luz llegue a su entendimiento. O sea, se está pidiendo algo mucho más difícil. Arroba Paola Novi 13. En Valencia ha habido al menos cuatro muertos. Eso fue ayer, ¿no? ¿Cuándo se terminará esta locura? Esto no es protesta, es terrorismo. Arroba Melonovic. Cuando tengan una respuesta contundente. Ajá. Está bien claro, ¿no? Yo creo que hay una uniformidad de criterio entre las expresiones de la gente, lo que dice efectivamente lo que nosotros estamos obteniendo. Aquí no va a haber en lo absoluto el triunfo de esa pretensión terrorista porque aquí, a diferencia de todos los escenarios internacionales que están utilizando como ejemplo, como guía, como los de Ucrania, por ejemplo, esta gente de la derecha, es que aquí hay un pueblo organizado y ese es el gran legado de Chávez. Bueno, por ahí estaba hablando alguien. ¿Quién quiere hablar? ¿Ah? Estaba hablando alguien. ¿Ah? ¿Qué quieren? Leche, leche. Ya, ya, mi amor. Café. Oye, café, café. Ah, café, que se cagó el café, mira. Ajá, está bien. Mira, el gato encerrado en realidad lo que nos está diciendo es algo muy interesante. Ponga atención a esto. Vino por un correo electrónico, el entre todos arroba btb.gov.be Nos escribe el señor Luis Guillermo. Ay, qué bonito ese nombre. Vale, Luis Guillermo, vale. Luis Guillermo Ibarra, denunciando una extraña definición de la palabra guarimba, que una plataforma de consulta a través de Móvilnet la tiene. Él se metió a buscar qué significaba guarimba en Móvilnet. Tocayo, tocayo. Buen día. Usted tiene múltiples ocupaciones, pero le invito a enviar la palabra guarimba al 28722 Consulta de Palabras de Móvilnet. Allí hay una definición malintencionada de la palabra. Vea usted. ¿Cuál es el concepto de guarimba? ¿Qué te envían? Guarimba, lugar de refugio, de preferencia la propia residencia, edificio o urbanización que es utilizada durante las manifestaciones no violentas. Ahí está el veneno, dice él. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa, los amigos de Móvilnet? Úne a la gente. Cuidado con esto. ¿Qué más tenemos? El equipo de producción de entre todos mandó la palabra guarimba al número 28722 a través de Móvilnet para comprobar esta denuncia. Y en esta imagen se puede verificar la respuesta vía mensaje de texto. En ella se aprecia la veracidad de lo dicho por el señor Luis Guillermo Ibarra. Donde menos se piensa, salta la libre. Atención, Móvilnet. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí, Dair? ¿Qué crees tú que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hola, ¿cómo estás, Luis Guillermo? Buenos días. Saludos al invitado del día de hoy, Alberto Aranguibel. Bueno, desde acá estamos listos, Luis Guillermo, para arrancar el todo Venezuela del día de hoy. Luis José Marcano se incorpora en unos minutos. Un poquito de retraso en la autopista para llegar hasta acá. Ay, cará. Hasta la sede venezolana de Televisión en Los Ruiz. Eso es una muestra que ya todo está volviendo a la normalidad, muchísima cantidad de vehículos a esta hora de la mañana acá en Caracas y se va a incorporar en un ratito con nosotros. O sea, la otra vez no vino a tiempo porque está guarimbiado. Ahora no hay guarimba, entonces se está tratando que hay la cola. Claro, hay tráfico. Ah, está bien. Es una buena señal. Sí. Entonces, bueno, yo desde acá lo espero con un cafecito, esperando a Luis José para incorporarse acá a toda Venezuela, pero también les adelanto a ustedes lo que serán nuestros temas durante el día de hoy. Estaremos hablando con el viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Suan Noya. Vamos a hablar del tema de la integración. Este será en la primera parte del programa. En la segunda parte vamos a tener un contacto al Instituto Nacional del Deporte. Andréina Ríos se traslada hasta esta sede porque va a hablar con deportistas de varias disciplinas quienes, bueno, han ratificado ese compromiso con el legado del comandante Hugo Chávez y estarán hablando de su experiencia, pero también de los retos a los cuales asumirán próximamente. Esto será parte de, bueno, la agenda que nosotros tenemos preparado para ustedes el día de hoy. ¿No quiere que te acompañe? Si quiere, está bien. Luis no ha llegado. Yo estaba esperando que me regrese. Claro. Pero, pido otro café y te incorporas acá con nosotros en todo eso. Ay, ya voy para allá. Mira, no, lo bueno del deporte es que estamos de segundo los sudamericanos. Sí, cómo no. Muy cerca de ahora sí. Eso tiene muy mal a esta gente de la mañana. Y no hemos podido hablar de eso bien. Bueno, nos despedimos este fin de semana. Oye, por favor, guarimbero, busca a tu hijo, busca a tu hija, busca a tu novia, busca a tu novio, busca a tu pareja, busca la paz, busca el amor. No, y sobre todo que se convenzan, hermano, definitivamente. Ellos tienen como eslogan esa frase absurda de el que se cansa pierde, pero llevan perdidas cuatro elecciones de la más importante fila en el último año. Ya ellos perdieron, ellos no tienen que perder, ya ellos perdieron. Y el resto de la sociedad está feliz buscando su tranquilidad y su paz. Así que, bueno, aquí estamos entre todos y ahora con toda Venezuela, por Venezuela Televisión y por cualquier espacio donde esté la conciencia activa. No a la violencia. Haz el amor, no la guerra. Nos vamos. Entre todos.